Urgente. Urgente es una palabra con la que vivimos día a día en nuestra agitada vida y a la cual le hemos perdido ya todo significado de afán, de premura, de prioridad. Urgente es ya, un ritmo de vida, una forma de pasar la vida. Urgente es la manera más pobre de vivir sobre este mundo porque el día que nos vamos dejamos pendientes las cosas que verdaderamente fueron urgentes. Urgente es que hagas un alto en tu agitada vida y por un instante te veas y te preguntes, ¿qué significado tiene todo esto que hago urgente? Urgente es que te detengas y veas cuán grande eres. Urgente es que cuando camines por la calle, levantes la vista, voltees y mires a tu alrededor. Observa el cielo, los árboles, las aves, observa a la gente. Urgente es que seamos más humanos, más hermanos. Urgente es que sepamos valorar el tiempo que nos piden un niño. Urgente es que una mañana te levantes temprano y veas salir el sol, siente su calor y dale gracias a Dios por tan grande regalo, no solo del sol, del calor, sino de tu vida misma. Urgente es que te sientas vivo en cuerpo y alma, que veas tus brazos, tus piernas, tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad estés feliz con tu vida. Urgente es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas y respires profundo y sientas como el aire llena tus pulmones. Estás vivo. Urgente es que digas a la gente que la quieres, que la necesitas, diles cuánto las amas hoy, no esperes para decirlo mañana. Urgente es que no se te vaya la vida en un soplo y que cuando mires atrás ya seas un anciano que no puede echar el tiempo atrás. Que todo lo que hizo urgente fue ser un empresario, llenó su agenda de urgencias, de citas y proyectos, pero después de todo se le olvidó vivir. Gracias. 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 Gracias.